Y que buscan el canal, aquí Artrits, en un nuevo video por el canal y esto hoy les traigo un video más de un nuevo tutorial de como ponerle los emojiconos, emoticonos, esas cositas a tu celular Android. Hay celulares que no tienen, traen los emoticonos por defecto, o sea, no los traen agregados como en diferentes tipos de Android, como en Android 4.3, 4.4, mi Android 3.4.0, no, mi Android 3.4.2, pero no traen los emoticonos. Y bueno, ya sé cómo instalar emoticonos y ahorita les enseñaré cómo instalar. Lo primero que tenemos que hacer es decir, que es el link, 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 que es el link. Bueno, partorear su link, la aplicación que debemos leer y las modificaciones que le diré es el link. Mira, esto es la primera aplicación que se va a descargar. Solo esa aplicación necesita, y bueno, como descargaría. Bueno, ya les dije, si es el link, pero con el último cargador, no se lo pasa y vuelve a la misma aplicación. Yo les he enseñado cómo apoyarlo a instalar, solo de que yo le llamo a los datos de la aplicación, para que ya puedan leer los conclusiones. Y lo siento por estar muy, hablando muy bajo, pero es que esto es, son las 4.47 en aire. Y bueno, no importa. No sé, chicos. Miren lo que voy a hacer. No sé, es que no me han cargado. No sé, soy yo, porque no sé, ya no le están haciendo nada. Yo los conozco, no sé, ya no les dijeron que me han descargado. No sé, no sé, ya no sé. No sé, no sé. Ahora, abrimos la aplicación. y nos salimos para el fin y ya nos dice 1 y bueno, hay algo de activar le damos 1 y le damos en donde dice en donde dice y bueno y bueno, ahora nos dice 2 o sea 2 y le damos en donde dice en español estado en el segundo punto y por último y nada más y tenemos que elegir una cuenta y simplemente le doy en off y bueno chicos como pueden ver ya entramos a diferentes tipos de teclados pero lo malo de aquí es que miren tú quieres un teclado vamos a ver este me gusta miren, este me gustó y bueno el problema es que le tienes que dar en descargar no viene integrado a la aplicación y bueno eso está un poco mal pero no importa puedes hacer tu teclado a tu gusto y miren donde dice show your picture le dan en donde está la camarita le dan en esa galería de fotos le damos en galería y vamos a elegir una pues cual sea a ver por ejemplo a ver déjenme ver facebook a ver déjenme ver déjenme ver el que me gusta vamos a poner esta de pikachu está muy bonita le damos en donde dice guardar y como pueden ver aquí te da elegir diferentes tipos de teclados a ver yo voy a elegir con el que tengo transparente está bien pero puedes poner otro tipo de teclado así como pueden ver como lo pueden ver yo lo estoy cambiando este se ve muy bonito este no me gusta tanto este se ve 2,3 no me gusta porque como que brilla mucho así que por eso elijo casi siempre este o si no este también pero bueno vamos a elegir este y le damos donde dice ok vamos en cancelar claro si lo quieres es tu gusto y bueno ya lo tenemos seleccionado y ahora para que vean que si funciona a ver donde lo puedo demostrar no voy a abrir whatsapp ahí tengo muchas cosas ah mira aquí en autoclock es que como tardo para hacer un tutorial no creen pero es todo para que ustedes lo puedan entender bueno ok como pueden ver y vamos a darle en inbox y ahora como pueden ver va a salir el teclado con lo que querían y la verdad está bastante bien y bueno puedes buscar aquí en la playmstore el el cambiar el teclado espera en cambiar el teclado que está muy bien la verdad me encanta mucho y bueno no sé porque cuando grabo no me carga la playmstore pero es un problema grave o no sé da igual y bueno vamos a darle emoji keyword ok así lo pueden buscar y como pueden ver aquí ya me apareció le dan en la pro en esta y bueno si no se lo es que la pro está de paga y les dejaré la pro aquí abajo en la descripción y bueno yo soy Artrix hasta la próxima chao chao chao